¿Cuántos argentinos viven fuera de la Argentina? ¿Serán muchos? ¿Serán poquitos? ¿Serán millones? Bueno, no llega a ser millones, al menos en estos cinco países que vamos a dar a conocer. Y esto es a través de una información que ha recolectado el gobierno nacional en función de una consulta de una de las senadoras nacionales que le preguntó al jefe de gabinete, Nicolás Pose, cuántos argentinos hay en el exterior, pero sobre todo en los países más elegidos por los argentinos para irse del país. Ahí estamos viendo Ezeiza, muchos eligen este lugar como la última parada de estar aquí en la Argentina para emprender un nuevo destino fuera de nuestro país. Bueno, en relación a eso vamos a repasar algunos datos que han tenido en cuenta la Organización Internacional para las Migraciones y también los consulados argentinos como así también la Cámara Nacional Electoral. Mira, en Italia, esta es la cifra de 2013 y la del 2023, para que haya una comparación entre una y otra. Lo que vemos en amarillo y naranja es 2013 y lo que vemos en celeste es 2023. En Italia, bueno, en el 2013, 220.000 eran los argentinos que residían en este país, ha bajado en estos 10 años, estamos hablando en el 2023, la residencia de 170.000. Diferente es la situación de España, mira cómo aumentó la cifra. En el 2013 estamos hablando de 340.000 argentinos que estaban residiendo en ese país, mientras que en el 2023, 510.000 son los argentinos. Mientras que en Estados Unidos también pasó a la inversa, ¿no? Creció o fue mucho mayor la cantidad de argentinos que eligieron este país en Norteamérica en el 2013. Estamos hablando de 280.000, mientras que en el 2023, 240.000, 40.000 argentinos menos habrían ingresado al país norteamericano o residir en ese país. Mira, en Chile, en Chile también pasó similar a Estados Unidos. En el 2013, muchos eligieron en este país, el vecino país de Chile, 69.000 argentinos residían, mientras que en el 2023, 47.000. En total, en el 2013, 909.000 eran los argentinos que estaban fuera del país, en estos países al menos, y mientras que en el 2023, 967.000. Entonces, en estos cuatro países... Se incrementó, pero España ha sido el destino que han elegido, claramente. Exactamente. Y hablábamos de un quinto país recién, y que no está en esta tabla, porque es en lo cual se precisó más detalles, pero estamos hablando del resto, en realidad. Estamos hablando de un quinto país, pero hace referencia al resto de los argentinos que residen en diferentes... A la totalidad. Claro, de los otros países. Yo conozco a argentinos que están en Dinamarca, en Nueva Zelanda, en Australia, por todos lados. Pero son muchos los que eligen, por ejemplo, otros países como Brasil, está entre las listas de los destinos que eligen los argentinos para irse a vivir, como así también el resto de los países europeos. Una de las ciudades, Londres, es también una de las elegidas. Es decir, que hay muchos más argentinos, solamente se ha especificado en estos cuatro, porque son los más elegidos, pero también cuando hablan de este quinto, hace referencia a todos los demás que están los argentinos dispersados por el mundo. Pero bueno, es casi un millón de argentinos que solamente están en estos cuatro países.